El sol A las dos Jackie Mi Jackie más asustó No sé si la veis Ahí, a su besito Ahí la patita que tiene el sogariño Manchi Mira Manchi 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 Bueno chicos Pues aquí nos quedamos tomando bastante solecito Luego No Hola Luna Viene a tener cuna No me digas O apagalo Chicos, el arbolito no se puede arreglar Lo ha intentado mi marido y ha salido ardiendo el cable Así en que espera tener dinero para comprar otro Pues tíralo, toma por culo Tíralo que ya vendrán tiempos mejores Mira que bien estoy al solecito Cogiendo torso Que bien estoy al solecito Cogiendo torso Con mi mami A ver si nos derretimos Que nos hace falta la vitamina Pa' las dos Pa' las dos Ahí, a patita hasta ¿Eh? Los bigotitos hasta ¿Eh? Hola 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 Ay que buena eres Mira chicos, aquí estoy haciendo bolita de papel de plata Y aquí tengo mi masa ¿Eh? Y ahora cojo Y con la masa Meto la bolita dentro ¿Veis? Ya no hay sitio, ¿no? Quiero hacer una... Se me ha olvidado el nombre ¿Cómo se llamaba esto? Calabaza Quiero hacer una calabaza chiquitita Pues yo cojo ahora Le hago la señal De la calabaza No sé si se ve bien Porque estoy a oscura ¿Veis? Esto no tiene nada Esto es todo exponerse La señalita ¿Veis? Y ahora cuando se seque Pues entonces la pintáis ¿Veis? ¿Veis? ¿Veis la señalita? Ahora cuando se seque la pintáis Que la tenéis que repasar Pues la repasáis ¿Eh? Aquí está ahí un poquito Aquí está ahí un poquito Y ahora pues se le hace la hojita Lo que le queráis poner ¿Eh? Esta está ya Pues ahora tenemos que hacer la otra compañera Esta la dejamos secar Y ya se pinta Y se le ponen las hojas verdes De encima O le ponéis la hojita a esto O le ponéis esto solo Como queráis ¿Vale? Pues esto le hago lo mismo Y a esta gente le hago las pelotitas Y ahora os lo enseño Compráis esto Ustedes Hacen los arcillos Esto Y faltaría Igual que esto Redondito Que cuando fui no lo había Entonces yo voy a coger esto Lo voy a redondear Y me voy a viajar con lo que tengo Que lo queréis de este color Pues lo compráis todo del mismo color ¿Vale? Pero esto he visto yo que es más bonito Y no se va a poner negro Venga, paradlo un seño Ya medio terminado ¿Veis chicos? Ahí hay una Aquí hay otra Aquí hay otra Y aquí hay otro Y aquí hay otro ¿Vale? Pues ahora pasamos a hacer El pinganillo este ¿Vale? Y esto Y esto ¿Eh? Venga, pues voy a pasar a hacerlo Chicos, buenas tardes De viernes Aquí hoy tengo puchero Chicos Pero no tenía ganas puchero Tengo que guardar Para la noche o para mañana Tardín Voy a... Estoy friendo papitas Voy a freír papitas Voy a freír papitas con huevo Y pimientito del árbol de mi padre de arriba ¿Ves? Y voy a hacer... Y voy a hacer... Adioli Mañonesa y adioli ¿Ven? Así que ahí está Un ajito Dos huevos Sal Y el aceite de girasol Metemos Y ya no se mueve la máquina por nada del mundo Porque como la mueva Se corta Vamos a ver En nombre del Padre de Dios Espíritu Santo A ver si no se me corta Muchas veces se me corta, ¿eh? Y la tengo que volver a hacer Vamos a ver cómo va ahí la mujer Vamos a ver cómo va ahí la mujer Un placer Un placerito, sin prisa Sigue mi niña Una Y levantarla, chicos No se levanta hasta que quede montar Como vente del aire se os corta Cuando estéis nerviosos se os corta Me quedé valiante porque lo tengo que hacer no montar Pero así sí Lo vamos a cambiar de lado, esperarse Ahí Ya la voy moviendo un poquito para arriba Un poquito Fincha acá Fincha acá Fincha acá vamos moviendo un poquito sin sacarla, que no le entre el aire y con una mano en directo chicos vamos a ver si no se me cae chicos ya necesito las dos manos que ya estamos pesas y se me va a caer el carro y ya si ya si se puede levantar venga la voy a levantar con las dos manos ahora la enseño mira veis el ajo lo abrís por la mitad y quitarlo del medio no puedo chicos no puedo venga la voy a mover mira chicos mira hecha ahora que es lo que hago por la mitad la saco de mayonesa y a la otra le voy a echar perejil picadito y hacemos alioli esto está buenísimo vale venga voy a sacar un poquito y ahora le echamos el perejil y veis el alioli ya me hay que echar perejil picado y le damos le damos y ala veis chicos le vamos a sacar un poquito y ahora al otro le echamos el perejil veis chicos he dejado esta de mayonesa eh pues somos solo tres y aquí vamos a echarle el perejil venga que tengo en el cogelador cortadito os acordáis que lo cortamos y lo cogelamos pues ahí está va por ti Ana y por toda la gente que me quiere y que me ve bastante de perejil eh ahí venga pues ahora metemos y chicos no sé si podré con una mano eh y batimos venga ahora lo enseño vale chicos más de perejil ahí va chicos veis lo muevo otro poquito y ya está arriba veis chicos le refrito un huevito y ya ahora las voy a sacar chicos hoy estoy haciendo los pimientitos y hoy no frío huevo hoy así eh la mayonesita por un lado ven y el alioli por otro hoy voy a echar un cacerrito en otra tacita y ale y comida hecha vale los pimientitos fritos va por mi amiga Ana que le encanta ahí va que paséis buena tarde de viernes lo mejor que podáis vale llevarla lo mejor que podáis cariños míos venga un besito bueno chicos pues ahí sigo haciéndolo eh recojo la pala fernaria que el otro se me ha partido el otro azul como el otro azul se me ha partido la va cortando y se me ha partido así que he tenido que coger este es más bueno el otro se me ha partido por aquí lo he echado mira veis pero bueno tengo este vamos a recoger todos los chiribiquis y ahora ven se frega he guardado esto para las macetas esto de los pimientos del árbol voy a coger los platitos chicos los sacos y os los enseño vale vengo chicos toma que toma eh ahí está la comidita de hoy y ya está viernes san viernes a ver lo que nos separa la tardecita vale mira pues ahí está un besito y y nada ahí tenemos papa frita con huevo cuajado y pimiento frito venga que paséis buenas tardes vale buenas tardes chicos aquí estoy que voy a hacer cafelito eh mostraros que este es el café que estoy comprando para la máquina eh del mercadona está muy muy bien conseguido y muy bueno eh este natural café en grano uno lo hay molido para que le haga falta molido vale yo la máquina también lo podría echar molido por aquí pero el sabor desde el grano que recién molido no tiene nada que ver ahora ya molido veis yo lleno la cafetera y ahora en tres o cuatro días me olvido de llenarla eh el agua igual rebosando de agua que suele durar mañana por la noche ya no hay agua porque como cada vez que la enciende enjuaga la cafetera y cuando termina la vuelve a enjuagar pues que sí que es un gasto que gasta uno bastante agua porque como la cojo de la cuacervi pero bueno como tengo el estómago malo no me atrevo a echarla vaya a tener mucha acá vale bueno pues os lo quería enseñar para el que sepa del mercadona y quiera probarlo pues yo la verdad que me gusta en grano el que tenga una máquina normal corriente de café y tenga una moledora de grano pues yo creo que es mejor que se lo compre en grano eh porque es que va a tener otro aroma vale venga voy a coger vaso para el cafelito mucha la leche chico esta vez compré poleva porque me salía casi igual que la otra a euro el bote me salió pues me varía un sitio que estaba más barato y salía a euro entonces pues ha preferido comprar poleva eh le damos aquí escucháis a ver si escucháis para que esto ande bien y no suelte agua escucháis eso pues ahora es cuando se mete veis vamos a ver ahora como la pago chico ahora lo lleno pero lo que di hay semillas para los nuevos no preocuparos que ahora se limpia yo limpio la máquina todos los días dos o tres veces pues como se hacen muchos cafés en mi casa o descafeinado ¿sabes? el descafeinado se lo hago molido porque tengo ya el café ocupado ¿veis? mira pues esperar un momento suelto aquí un momento para apagar el cacharrito ese ¿veis? así no suelta agua perdóname pero tenía que apagarlo ¿veis? ahora cuando terminemos esto se quita y se limpia ¿eh? y esto se quita y se limpia porque aquí cae agua de la cafetera y ahí dentro está la de cuando tú haces el café los pozos del café ¿veis? yo lo quito cada vez que hago café eso no tiene nada lo limpia y ya está y ahora ¿qué es lo que hago? como yo quiero un café tan grande me podía dar este pero chicos ¿me puedo dar este o me puedo dar este? están buenos los dos pero me he acostumbrado al expreso y lo que hago es que le doy dos veces para que eche lo suficiente café como a mí me gusta ¿eh? ahí está moliendo el café por eso sabe con tan buen aroma porque acaba de moler café la máquina ¿eh? lo estoy explicando para las nuevas que no hayan visto los vídeos vale yo estoy muy contenta con la máquina es una magnífica de esta de longui y estoy muy contenta ¿eh? vale cara pero lo podéis pagar a plazo y ya está hoy en día como está lo de plazo pues se paga el que tenga el dinero que la compre y el que no puede también se lo puede permitir a plazo tú lo compras en el media más y lo puedes poner en los plazos a 100 euros a 50 euros a 90 euros a 30 euros a 20 euros te la pones 20 euros vas a estar toda la vida pagándola si la pones a 100 euros ¿qué vas antes? si depende el bolsillo de cada persona la pones a 30 euros pues la pones a 60 la pones a 70 lo que tú quieras y tú un mes por ejemplo te ves más ahorca tú tienes una aplicación en el móvil un mes te ves más ahorca y ya de dinero pues tú vas a la aplicación y tú a lo mejor estás pagando por ejemplo 100 euros al mes por la máquina y tú ese mes ves que te va a quedar cogida porque has tenido que comprar otra cosa o te ha faltado para carne o te ha faltado para otra cosa pues no puedes pagar esa cuota pues te va a ir a baja en vez de por ejemplo a 100 pues la pones a 50 y ya para el próximo mes pues la vuelves a cambiar o la dejas ya a 50 que no te lo exigen ¿vale? que eso eres tú lo que pones como la quieres pagar y el tiempo que se alarga espero que me haya explicado bien y cargos adicionales no hay los cargos que había de la máquina por pagarla a plazo te cobran lo que te ponen de primera hora igual que si la compras con el dinero en mano ¿sabes? yo no me acuerdo si cobraron un tanto por ciento o no cobraron nada yo para mí que por hacer eso no te cobran nada por cambiar cada vez que quieras el dinero no te cobran nada y te dan un tanto de dinero para que tú puedas comprar en esa tienda lo que tú quieras ¿vale? pero claro te da un fondo porque sabes que paga no le van a dar que no paga ¿me entendéis? bueno chico que me enrollo pero me enrollo para que se enteréis de las cosas ¿ves? esto también se baja y se sube para que no salpique tanto por si es una tacita vos la bajáis que es más grande un vaso de caña ¿eh? es que también después de calentar la leche para un colacao ¿vale? agua podéis echar el agua mira podéis echar el agua para ¿veis lo que os digo? la limpiáis primero ponéis un cacharrito ¿veis? podéis echar agua perfectamente ahí para una tira para una manzanilla ¿veis? a mí me gusta mucho la verdad yo no uso eso así porque tengo el agua service simplemente tengo el agua service y me lo lleno del agua service pero que podéis usarlo perfectamente ¿eh? no preocuparse que esto es el lavado del chuchi y esto ahora se limpia bien esto es para quitarlo en un momento yo no voy a dejar eso así ni de coña más ustedes me conocéis yo no voy a dejar eso así ¿vale? la voy a apagar un momento para que no gaste luz ahora la limpio pero antes me voy a tomar mi café ¿eh? y este café va a ir dedicado para Rosita que la he visto muy apagar mi amiga Rosita la he visto muy apagar ¿eh? y voy a rezar por ella y voy a pedir por ella ¿eh? y por la suegra de mi amiga Elena ¿eh? y como que no le vamos a pedir a la Virgen de Rocío ¿eh? y de paso nos comemos una tortita rezamos un poquito por por Rosita y por la por la suegra de Elena ¿eh? y le vamos a pedir a la Virgen de Rocío como que no claro de que sí ¿eh? a mi Virgencita de Rocío que siempre está conmigo y mi Virgencita del Carme ya no te digo nada mi Virgen de Rocío mi Virgen del Carme mi corazón de Jesús mi mi Jesús cautivo de Torre Blanca ahí está yo sé que el Señor solo hay uno lo sé sé que el Señor es el corazón de Jesús no hay más pero cada uno cree en su imagen ¿verdad Jackie? ¿verdad? hay que limpiarte esos ojitos esos ojitos están de llorar hay que limpiar esos ojitos bonitos porque mis niños no pueden tener los ojitos llorosos porque aquí la única que llora es la mami mis niños tienen que ser felices ¿eh? pues venga chicos que me enrollo venga vamos a pasar a la merienda cena que yo meriendo muy tarde chicos pero como como lo que quiero y lo que puedo pues no me importa el horario me debería de importar pero bueno unas veces lo cumplo y otras no como hoy hoy es viernes y me tomo café ya tarde noche me da igual me da igual porque luego si me seno un cardito pues nada me lo seno y ya está eso es el aceite de las papas ahora lo tengo que quitar y fregar todo en todo esto luego lo enseño mira ve como lo tengo ¿eh? pues esto hay que fregarlo ahora todo esto lo he guardado porque como se ha secado lo voy a quemar y huele muy bien el laurel y el romero quemado huele muy bien ¿vale? le pongo una pastillita que la voy a coger ya una pastillita ¿eh? le pongo una pastillita que esto lo hago yo con una mano mientras pueda ¿sabes? el que quiera lo puede encender aquí la pone aquí y se enciende también ¿eh? porque no encuentro el mechero o lo que sea yo tengo muchas ganas de una cocina de gas, chico porque se me ha metido en la cabeza que la cocina de gas me va mejor y ya está y que cocina mejor y como mis abuelas siempre la han tenido de gas mira ya de paso vamos a hacer el arte completo vamos a rezar y vamos a poner incienso el de Triana como que no claro de que sí el que huele mejor de todo el mundo entero el de Triana tengo de todo chicos tengo de todo pero el de Triana me vuelve loca estas son mis pastillas estas son mis pastillitas chicos el cajón de las porquerías de pastillas y de los chiribiquis como yo digo voy es que la rubi lleva mucho tiempo sin venir la tengo aquí que no quiero que se vaya le voy a echar leche y cuando beba leche y coma la dejo irse pero si no no se va ahí ¿por qué no? porque lleva dos o tres días que no viene o yo no la veo venga chicos que os quiero un besito que feliz tarde a luego vamos a otra vez las calabazas que eso me entetengo y me gusta ¿veis chicos? mira pues eso huele como la que está en la sierra como la que está en la sierra literal eso huele estupendamente bien pues ahí lo dejo y ya está ¿veis? y cuando se acabe pues le ponemos el aumelio ¿eh? venga que me enrollo bueno chicos cocina limpia voy a tirar ahora la basura me voy a abrigar bien porque me estoy notando resfría y no he salido ¿veis? todo limpio ya todo recogido para no tener que hacer ya más nada lo que voy a hacer es el cocotero que le voy a cambiar la tierra y ahora lo limpio la cocina limpia ¿eh? de agua de todo todo limpio ¿vale? mirad por las cositas finas bellísimas y buenas y carísimas de París ¿veis? mirad por las cositas chicos y así nos dura más aunque tenga la garantía ¿sabes? hay que mirad por las cositas ¿eh? siempre mirad por las cositas cariño que cuesta mucho trabajo comprarla ¿vale? ya tenemos esto preparado para mañana si Dios quiere todo estoy calentando el puchelito para beberme un poquito de cardito ¿eh? ahí está con sus garbancitos ¿veis? a ver si los cojo bueno ahí está vamos a ponerlos a hervir para que no se estropee Polines ya llenó la cocina que coraje me da bueno no pasa nada mi yaqui como siempre aquí ahora voy a barrer el suelo la cocina y le voy a pasar la fregonilla ¿vale? voy a ir a tirar la basura me voy a abrigar bien y ya cerramos el cortejo como yo digo ¡hala! terminado todo ¿vale? y me voy a poner con las manualidades chicos ¿veis? ahí lo tengo todo preparado aquí aquí como me acosté un ratito porque me doy mucho la muela aquí tengo las calabacitas y ahora me pondré a hacerlas y aquí tengo para sacar el colo y eso ¿vale? mira venga pues nada si tengo ganas lo hago y si no pues ya veré lo que hago ya se me están poniendo los nervios a ver la muela bueno un besito y que os quiero feliz noche de viernes ahora veré si grabo o no a ver si ese perro se calla mira hoy ha hecho mi madre hamburguesa y un huevito lleva tomate queso jamón yol ¿qué más? y ya está ¿no? cebolla cebolla y la salsa estas dos salsas las cuatro queso también llevan que es queso cuatro queso salsa y un huevito dile hola papis dile hola papis ahí ahí mira ahí dile hola papis venga salta salta vamos dile hola papis ya nos vamos a gustar mira como me lleva mi madre ¿eh? para llevarme a todos los sitios ¿a que sí? ¿eh? mira como me lleva mi madre ¿eh? ahí como la bandolera y ya nos vamos a gustar ¿a que sí? me está mirando que tengo los pelos sueltos ¿ves? y se mueve y ella está mirando dos pelos ¿sí? dile papi ya he comido mi Jackie ya está ahí ¿a que sí Jackie? y ya vamos a mormí ¿a que sí? dile papá que pase buena noche ¿eh? sueña con los vamos sueña con los angelitos papá y tú pon a hacer pan papi ¿qué vamos a hacer? ya mañana te vemos papi te hará mi madre un bollo calentito para mí para mi madre para desayunar y para Jackie y para todos los niños ¿eh? ¿sí? mira mira los pelos ¿eh? mira ahí viene asma asma ya vamos mormí venga asma manchi le he puesto una canastita ahí para que se acueste porque la otra cacharro se ha roto entonces se la ha puesto ahí ya sé que es un cachivache ahí pero se la ha puesto porque es para mi niño ¿a que sí? ¿eh? y ahí estamos viendo nuestros vídeos ¿eh? y aquí está mira aquí está la chera mormí a tronca Lucas 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 ahí está el Lucas que casi no cabe en la caja y mi alcahueta está alcahueteándolo todo y la luna está con tu hijo ¡amá! de allá los trigales vámonos ya mire papi y me voy a acostar ahí como antes con mi madre y mi y cómo no claro que sí nos vamos a comer un polito un polito bueno entre todos sí que es malo pero no lo vamos a comer malo no comérselo ya mi madre nos lava los dientes para que no tengamos azúcar etcétera etcétera ¿eh? aquí estoy muy a gusto le voy a sacar las patitas ahí y nos vamos a comer el helado porque mi niña sabe que ahora es la hora del helado y se pone muy contenta muy nerviosa y ella aquí también y le papi te queremos ven pronto y mañana vamos a dar una vuelta con mamá ¿no? ya le toca ¿no papá? ya le toca salir a mi mamá ¿verdad? ¿eh? la quitina ay mi la quitina un besito y le bueno papi que te queremos ¿eh? que Francisco se ha quedado jugando porque ha dormido toda la tarde y mamá estamos cansados de la costa ya que ya es hora ¿verdad? ya es hora mientras que nos comemos el helado y no se sube el vídeo para mañana ¿eh? para que lo vean todos los niños y a las 10 de la mañana desayunando vean a estas niñas a Jackie y a todos los niños ¿eh? a todos los hermanos manchi a todos ¿qué estás? ¿qué estás? mi niña duerme ahí ¿eh? ahí duerme mi niña sí mamá la vigila toda la noche que no tenga ataques ¿eh? porque mami tiene mucho cuidado con mi niña y con todo Billy Joe está refriado de que hace en el patio papá y mamá lo sabe mamá sabe cada niño lo que tiene y de que está malito ¿verdad? a que sí cariño ¿eh? bueno vamos a despedirnos ¿no Jackie? Jackie despide papá ¿no? dice papá te queremos mucho ¿eh? no te mañana es sábado no te ha desvenido te estamos esperando para comernos bollo calentito ¿eh? ¿sí? bueno papi mañana seguimos con las faenas con las faenas me quiere mucho besito mira, mira mua mua ¿sí? y por allí ¿quién hay detrás de la puerta? ven eh rayita rayita a ver a ver quién hay ahí gallitas leosita están por ahí jugando bueno que ya no digo más dile mua que te queremos ay 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 ahora quiere jugar ahora quiere jugar tú eres nocturna ¿eh? 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 un besito que te quiero ¿vale? cuídate y que te salga todo el trabajo bien ¿vale? venga perdona que se vea siempre está todo oscuro con la luz del tele ¿eh? venga hasta dentro un ratito si Dios quiere ¿verdad? si Dios quiere que sí te queremos ¿vale? hasta mañana a todo el mundo chaito chaito